para tratar a tratar yo ya llegué hola como estamos resulta ser que el 22 de enero de este año ya se rumoraba por ahí que el simpático city group de usa decía vamos a vender banamex y bueno preferimos vender banamex ahorita que está así a todo lo que da a que me hagas que haga otra demanda como la de sonografía se acuerdan pues entonces que creen ya se apuntó itaú por comprar el banco que se estima que lo venden en 30 mil millones de dólares voy con tu billete y también se estima que lo compre quien cree pero quien cree salinas pliego de dónde saca tanta lana o se va a convertir banco banamés en banco pingüino y banco pingüino azteca pingüin y todos tú 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 pues ojalá y no se lo compren nada bueno más bien no se lo venden a el simpático banco pingüino azteca porque buenos ejecutivos aquí entre nos apenas pasaron la primaria porque llegas al banco y ni siquiera los buenos días y bueno ni digamos del banco porque están cayendo si a cachos el piso está bueno a todo lo que da y no nos hagamos así es y ahí ya ya y lo cierto es que que tendrá banamex que ya sé quién es hacer de él esto es plan colmaña este city group nos da un paso sin que diga ya les caí porque van a mediar ya van a mediar ya se peló banamex hay que sacar todo nuestro dinerito antes de que nos caiga el banco pingüino no bueno si van a mes reitero dice city group hay que venderlo ahorita que se puede aunque le perdamos antes de que me hagas que haga una multa peor que el lavado de dinero pues imagínense va a ser como hsbc que no más no se la acaba ay 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 donde quedará este banco y talubra de riesco esos bancos patrulla van a querer comprar banamex aguas con banamex porque si no nos va a caer el shawis clean ya me voy taran 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 ya pelo banamex turu 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 pin